La Matanza, conoce... Ahora, estoy siendo... Se ríe, se va a reír, Lalo. Estoy siendo para Marcos Sastre, en libertad. Creo que voy a agarrar la ruta 1001. Bueno, compadecete de mí. No te rías, Lalo, no te rías. Que vos acá te moves como peces en el agua. A mí saber lo que me cuesta no pifiarla acá. Te invoco a vos cualquier cosa. Yo vengo en nombre de Lalo Creus. Lalo Creus es... Es legislador de la oposición. En La Matanza es un referente obligado. No solamente en La Matanza, sino en la Provincia de Buenos Aires. Ex-candidato a intendente. Uno de los hombres más votados en La Matanza. Bueno, ahí leí ayer que la PIPA lo volvió al bloque. Hay cosas increíbles en la política. Pero bueno, es salir a otro costado. Bueno, escúchame. Yo quiero repasar esto. La primera pregunta para vos es la más difícil. Ayer reapareció la señora, la condenada a 6 años. Con posibilidades de ir a 12. A decirle al presidente que deje la receta de la Escuela de Austria. Este edificio te va a hacer, yo lo confieso. Y adopte la receta argentina. Lalo, querido, con 50 y pico por ciento de pobres, 6 de cañinos pobres, narcotráfico descontrolado, déficit fiscal, inflación, distorsión de precios, empresas que se van... ¿Cuál sería esa tal receta argentina, Lalo, querido? Buen día. Buen día, amigo. Escuchá, primero, vas a Marcos Paz, no a Marcos Sastre. Empezá por el lugar porque si le vas al nombre, ya se me ha dado cuenta que sos forastero y sonaste. Voy a Ferrocarril Midland. Así que vos indicame si la pistió. Tengo que terminar en Ferrocarril Midland. Vos, yo te darás... No tenés que errarle al nombre, no le des tanta bola al GPS porque a veces el GPS no se actualiza y ahí puede ser nada dentro de maquillado. Sí, terrible, terminás en cualquier lado, terminás en cualquier lado. Bueno, yo te invoco a vos con aquella cosa. Vos estate atento. Sí, no hay problema. Houston, we have problems. Ahora sí, vamos a atender a la señora. Escuchá. ¿Cuál es la receta argentina, Lalo? ¿A dónde hizo el acto? En Merlo. Claro, como yo digo, son todos, son como corralitos, ¿viste? Sí, aplaudidores, veníamos, claro. Si vos querés, bueno, Merlo está, tengo que reconocer que al lado de la matanza cualquier cosa está mejor, ¿no? Pero Merlo está detonado. Merlo está detonado. Merlo es un buen poroto de la receta argentina. Es un buen botón de muestra. Son unos caraduras, caraduras sinvergüenzas, sinvergüenzas delincuentes porque... Yo pienso eso, no tienen dignidad, es increíble. No, 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 ya, ya, no. Yo te digo la verdad, yo creo que después de la... La gente votó una motosierra y la está bancando. Después de la motosierra, si no lo dejan terminar el proceso, si esto sale mal, la gente puede llegar a pasar a la guillotina, Nacho. No entienden. No entienden que todo ese baile que siguen haciendo, ¿viste? Se parece a esos tipos de la nobleza que se encerraban en los palacios y bailaban y se ponían esas máscaras raras y hacían todas esas fiestas y partusas entre ellos y el pueblo afuera estaba juntando odio. Claro, si no hay pan que le den patas, ¿no? Si no hay pan que coman tortas, la famosa frase, ¿no? Sí, y siguen, ¿viste? Como los tipos que pensaron que pasar a la guillotina a los feudales era lindo y era como un carnaval y después la gente los pasó a la guillotina a ellos. Entonces, están jodiendo, están jugando y siguen jugando con las esperanzas de los argentinos, con la paciencia, que ya no hay paciencia, ya no hay paciencia. Ahora hay de vuelta un poquito de esperanza, pero está prestada, está prestada. Si se le quita la esperanza a esta oportunidad, lo que sigue puede ser un desenlace al estilo Chile, que nos salvamos simplemente porque la gente eligió darle una oportunidad más a la democracia, votando una cosa totalmente sorpresiva como el proyecto del presidente Milley. Pero si no hacía eso la gente, nos íbamos derecho, derecho, derecho al fondo, al fondo del tacho. Entonces, esta gente que dice que tiene una receta, que después de 20 años se apanó todo, que no te haces una idea de lo que se apanaron en el conurbano, porque nosotros solamente vimos lo que se apanaron en la nación. Pero en el conurbano, el 50% de la fiesta de la guita se repartió en el conurbano. Y ese 50% de la guita que se repartió en el conurbano, el 40% de esa guita se la llevó a la matanza. Acá hubo desastre total. Y Merlo no estuvo ajeno a eso. Acordate, Otacé. ¿Te suena? ¡Uf! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Bueno, otra pregunta. Ella dijo, ella dijo, mirá, fijate esto, dijo, salgamos a recorrer casa por casa para recuperar lo que hemos perdido. Lo que estamos perdiendo. Yo creo que ya lo he perdido, pero eso también es un signo, ¿no? De una vez que reconoce que están perdiendo hegemonía, y lo dijo en Merlo, ¿no? No lo dijo en Recoleta, ¿no? Que a ella le gusta tanto, porque va donde vive. Lo dijo en Merlo, con lo cual está reconociendo una sangría enorme, ¿no? Bueno, la semana pasada ella sacó una carta donde criticó a la CGT, criticó al PJ, o sea, el silencio de ella, y que estuvo guardada también, son formas de reconocer. Y me parece que haber juntado 200 personas en su reaparición, me parece que también es una forma de reconocer. Ahora, a mí me encantaría que salga casa por casa, porque la van a sacar la patada del culo, Nacho. La gente no la quiere más, no los banca, no los banca, salvo que hagan la que hace Spinoza, ¿vos sabés lo que hace? Spinoza hace lo siguiente, cada vez que los medios nacionales lo ponen en la picota, lo han puesto, él responde con 4 o 5 actin en algunos lugares. Bueno, estaría con los jubilados esta semana, encabeció una marcha de jubilados. En cara dura. Sí, si vos supieras cómo están los jubilados municipales, te daría asco verlo hacer eso, ¿no? Pero bueno, él va a los barrios con un micro de 15, 20 personas que simulan ser los vecinos de ese barrio. Y se reúne con gente que no es del barrio, en un barrio que no es el suyo, y simulan que es una... no puede juntarse con los vecinos porque los vecinos, incluso los suyos de ese barrio, le pasan toda la factura de los quilombos que hay en esos barrios, empezando por la inseguridad, que acá es un desastre total, pero la salud le pelea cabeza a cabeza. O sea, todo está mal acá. Entonces, ojalá salgan a los barrios. Ojalá que salgan a los barrios. Así la gente... Yo pensaba eso. ...empieza a facturar cara a cara, ¿viste? Todos los sondeos la indican, como quisiera, la imagen más rechazada es la de Cristina, después la de más acerquita, junto con la de Macri y otros. Pero digo, esta semana hablé con vos un par de veces, porque te llamé un día por un crimen de una policía, pero pasaron unas horas y después te llamé por dos cadáveres que encontraron en el río Matanza de dos chicas desaparecidas, creo que por ajuste de cuenta, porque el narco está... esta semana se conoció el informe del ejército de Israel que Gisbalá domina a los narcos de América Latina y yo dije, bueno, ya no entiendo nada y ya me empiezo a asustar, porque ya si Gisbalá domina a los Zetas de México, a los carteles colombianos, digo, claro, lo que me cuenta Lalo de la Matanza es gravísimo. Bueno, nosotros estamos en un estadio que nos está dando, igual que la gente le está dando todavía una oportunidad a la democracia y a la política, en la situación con los narcos y las bandas criminales, nos están dando una oportunidad de reaccionar a tiempo. Rosario fue como el alerta más fuerte de lo que está pasando y ya, con seis, siete meses de intervención, ya hubo resultados en todo Santa Fe, el primer mes, después de muchos años, con cero crimen, cero asesinos. Exactamente. Eso no pasaría si los narcos ya estuvieran instalados como están instalados en otros lados. Entonces, estábamos a tiempo de frenar el avance narco y en el conurbano también. ¿Me explico? Pero para eso hay que desarticular lo que está pasando. Está pasando que una parte de la policía bonaerense está infiltrada y comprometida con caja vinculada a la falopa, que parte de la justicia bonaerense en algunos territorios está comprometida y participa de esa joda, y que parte de la política en algunos lugares del conurbano se construye con esas cajas. No está el cártel instalado, pero ya eso que te conté alcanza para que haya muertes y todo el desastre que estamos viendo en muchos lados. Eso se podría desarticular, pero el gobernador tendría que dejar de ver a los que venden falopa como una chacna, tendría que dejar de ver a los pibes que por más jóvenes que sean, matan como adultos, como víctimas, y defender a los que laburan, permitir que los que se ganan la vida ambradamente sean los privilegiados, no los delincuentes. Llega un punto donde tú tenés tipo de delincuente gobernando un territorio y son los intendentes, es muy difícil que puedan sacar a los delincuentes de la calle. Yo lo que recuerdo es que un experto de Rosario dijo, ¿por qué no estás en el conurbano de Valencia? Dijo, porque a diferencia de los bonos, los de Alvarado, todos esos, en la provincia de Buenos Aires el negocio narco está controlado por la policía. Entonces yo dije, Lalo, si mañana sos intendente de La Matanza, ¿cómo haces para enfrentar ese terrible cóctel de narco y la policía? ¿Viste cómo hace el presidente para enfrentar a las corporaciones, a las castas mafiosas que defienden los kioscos? ¿Viste cómo hace? Mano a mano con la gente atrás. No es con la rosca, no es con acuerdos. Es mano a mano con la gente atrás. Entonces, si yo sé que soy intendente y sé que mi territorio lo tiene dominado una banda de la policía bonaerense que está en sociedad con los transas, con algunos fiscales que participan de esa joda, primero hago la denuncia que tengo que hacer, después le tiro la gente en contra, a quien sea. ¿Me explico? Voy al frente. Sí. Yo voy al frente. Entonces los tipos serán chorros, serán narcos, pero no son boludos. Si vos los podés incendiar públicamente a ellos y a su jefe, empezando por los jefes de la policía, si es involucrado, con el ministro de seguridad de la provincia, si es que está involucrado, con el gobernador, si es que lo banca, bueno, vamos a ver quién gana esa pelea. Es lo que está haciendo el presidente. Yo lo haría en mi territorio. Lalo, cada vez está más cerca, está la expectativa de mañana, la presentación del proyecto de presupuesto. ¿Qué esperás ahí vos? Y es algo inédito, ¿no? Porque muchos ni siquiera mandaron los presupuestos y siempre se escondían. Acá va a ir el presidente a cantarle las 40 otra vez. Yo espero otra vez una radiografía, como hizo cuando asumió, ¿te acordás que nos dijo que esto estaba quebrado? Que de 100 que hacían falta, había 18 que se habían afanado. O sea, que teníamos un déficit gigante para pagar los mismos gastos que ya teníamos, que íbamos a pasarla mal un tiempo y creo que nos va a actualizar ese diagnóstico, ¿no? Yo necesito ese diagnóstico actualizado. O sea, ¿por qué estamos tardando en poder salir de esta crisis? ¿En qué punto estamos? ¿Quién fue el que trabó esto? ¿Por qué este plan, que todos teníamos esperanza de que ya para los primeros seis meses tuviésemos ese rebote B, se transformó en una L, ¿no? Como dicen. Bueno, quiero saber, me parece que está bueno eso. Y bueno, y que se debata, porque mucha gente, yo sí camino, yo sí estoy en las calles, y la gente, incluso la que votó al presidente, te dice, bueno, Lalo, ¿cuándo viene una bocanada de aire? Porque está re difícil bancar esta situación para el jubilado, el desocupado, la pyme, el comerciante. Entonces, está bueno que el presidente nos hable a nosotros, no que vaya un presupuesto a una comisión oscura, ahí, gris, que nadie sabe qué carajo habla, y que los argentinos nos enteremos en qué punto estamos. Además, elige, espérate, no era el domingo radio del fútbol premium del domingo, o de Susano, de Mirto, del fútbol. Impresionante. Es como te estoy diciendo, él enfrenta a las bandas corporativas con la gente, mano a mano con la gente, o sea, no con los dirigentes, los punteros, con las estructuras, con los partidos, con los representantes, no, mano a mano con la gente. Entonces, yo creo que ese es el método, yo como intendente haría lo mismo, yo si en un barrio hay una banda narco instalada, primero hacemos todo el proceso administrativo, proceso legal, que actúen los organismos que tienen que actuar, pero después voy, hago una reunión abierta, convocada, en cualquier sociedad de fomento, con todos los vecinos, y le digo la verdad de lo que está pasando, y voy al frente con los medios, y voy al frente con la justicia, y lo que sea, hay que ir, si vos te apoyás en la gente, ganás, te apoyás en la gente, ganás, porque la gente te banca si vos vas al frente. Y la última, Lalo, ¿en qué anda? Viste que los radicales fueron al Senado con un acuerdo, después se dieron vuelta, promovieron bajar el DNU, ampliarle el proyecto administrativo, que ahora lo va a vetar el presidente, lo dijo completamente. ¿En qué andan algunos aliados? ¿En qué jodito están? Bueno, hay algunos aliados que desde el primer momento hubieran querido ser parte del proyecto, pero también tienen su pertenencia de mucho tiempo a una fuerza política, y eso es respetable, ¿viste? Es como, a vos te gustara venir a una radio conmigo, pero hace mucho tiempo estás con tu equipo y haces tu programa en esta radio, ponte, entonces no es así nomás, y tal vez no podés estar en dos radios, o tu equipo no te banca que vos puedas estar en dos radios, y hay un proceso que respetarte a vos. Bueno, en este caso es lo mismo, hay mucha gente de muchas fuerzas políticas que quieren esta unión porque saben que lo que está enfrente no puede volver. Pero no todas, en todas las familias entienden ese concepto, en algunas los prejuicios son como el árbol que tapa el bosque, y entonces se comen todo ese chamuyo populista otra vez, y se resisten, y hasta terminan siendo alcahuete de los que nos fundieron, haciendo y votando cosas que nos cagan la vida disfrazadas de discursos violas. Pero hay otras fuerzas que están entendiendo esto y están tirando puentes de negociación. Bueno, vamos a ver ese proceso. Patricia Bullrich lo entendió al toque, al toque y dijo, mirá, yo a mí me cagaron a palo, hice mi mejor pelea, reconozco mi propuesta, se parece a la del presidente, la gente eligió al presidente, yo banco ese voto. Entonces, sin demasiadas condiciones ni nada raro, fue honesta con esta visión, y levantó la mano y puso el pecho. Otros nos fuimos sumando con, a medida que nos sacábamos un poco más lento la garroteada, y otros todavía están dando vueltas, pero el presidente, por lo visto, no afloja y va para el frente, va para el frente, va para el frente, y va logrando, contra viento y marea, apoyado en la gente, y apoyado por la gente, va logrando que su fuerza vaya siendo cada vez más contundente. Después hay otros, Nacho, después hay otros que solamente andan de feriantes, viendo a dónde abren en su kiosco, eso es distinto, que ven que el año que viene, viene una tromba electoral, que o te vas con Cristina, o te vas con Milley, y no quieren reelegir, entonces, por ahí vienen simplemente por esa razón, hay de todo. Y la última, que fue dramática, ¿6 cadáveres en pocos días en La Matanza? 7 cadáveres en 6 días. Lamentablemente ese es el número del, hoy ya hace una semana. Fueron de esos 7 asesinatos, hubo 3... ¿Una policía, las dos chicas? Sí, dentro de esos asesinatos, hubo una policía que fue asesinada, en una situación muy extraña, que está investigándose, dentro de su propio auto, haciendo Didi o Uber, y después hubo 3 sicariatos, de gente que fue asesinada, rociada con combustible, y prendida a fuego, gente que fue arrojada en una bolsa de consorcio, con tiros, y las dos chicas que desaparecieron el 28 de agosto, y ahora aparecieron los palazos, a la ribera del Río. Es un espanto. Si se escucha y no lo puede. Tenemos, yo registro entre 10, 12, 14 puntos de La Matanza, controlados territorialmente, por bandas vinculadas a la droga, muchas, una parte de esa zona, es toda la ribera del Río Matanza, que limita con el Seiza y con Echeverría, entonces hay un lugar que le llaman la triple frontera, y generalmente las bandas de delincuencia en el conurbano, se asientan cerca de las jurisdicciones, de los municipios limítrofes, porque la bonaerense los persigue hasta determinado lugar, y después es jurisdicción de la otra policía, entonces escapan. Eso pasa con los ríos y los arroyos, acá en La Matanza, y en muchos lugares. Bueno, tenemos, yo lo sé, y no soy un capo en inteligencia criminalística, pero me calienta lo que está pasando, y creo que se podría resolver. Entiendo que hay gente en la policía bonaerense muy comprometida con resolver esto, pero al final la decisión de lo que quiere hacer o no el intendente puede ayudar o puede complicar o puede facilitar que todo esto siga pasando. Y la última de las tres que te dije es lo que tenemos acá. Claro, porque el profesor Pinoza por abuso sexual está armando algo con Quintera, con Kicillof, y no se lo ve presente en el partido de él. Sí, se lo ve presente porque estas cosas que pasan la gestiona él. Esta es su forma de estar presente. El caos, los negocios trucho, 50% de la economía de La Matanza ilegal, 234 asentamientos, y el 35% de La Matanza sin recolección de residuos, el 45% de La Matanza sin red de gas, el 60% de La Matanza sin cloaca, el 45% de La Matanza sin escritura, sin tenencia legal del lugar donde vive, está re presente, Pinoza. Esa es su forma, ese caos, toda esa necesidad, toda esta miseria, todo este dolor, es un gran negocio político electoral, porque en toda esa mierda se recauda plata, Nacho. Hay un montón, una red de tipos que aprovechan, pasan, te apretan, o te venden supuestos favores, y a cambio de eso, y en todos esos negocios truchos, se recauda plata. Con esa plata mantienen la red y la estructura política territorial cuando no hay elecciones. Y esa misma estructura, cuando hay en las elecciones, paga por esos beneficios, garantizándole la fiscalización, o el choreo de los votos, o la movilización de la gente, o lo que sea que nadie pinte ni reparta un panfleto en ese barrio. Dominan el territorio con la misma banda que durante momentos no electorales manejan el choreo. ¿Cómo están las calles de Merlo? No puedo creer. La última, terminamos con algo bueno. Boleta única de papel, Lalo. Gol al ángulo. Gol al ángulo. Golazo. Golazo porque estos personajes y todo este caos que la gente dice, sí, todo muy lindo. Vos lo describís muy bien, y no quiere nadie, pero el tipo gana. ¿Y cómo gana? Bueno, gana porque es el furgón, el último wagoncito de un tren fantasma, lleno de delincuentes, que lleva a una figura presidencial, que se llama como locomotora, ¿no? Entonces la gente, en lugar de preguntarse quién puede ser el mejor intendente, o el mejor diputado, que a veces no sabe ni quién carajos son, o quiénes son los concejales, a veces no sabe ni que existen concejales, la gente dice, ¿a quién vamos a votar para presidente? ¿A Nacho o a Lalo? ¿A Nacho o a Lalo? ¿A Nacho o a Lalo? No importa, se sube el fantasma ganador, total, la gente va a votar la marca, y no elige intendente. Bueno, la boleta única termina con eso, porque a vos te tenés que tomar un ratito, y ponerle un puntito a una crucecita, a quien querés de intendente, entre todos los intendentes juntos, o sea, no hay un montón de boletas de intendente, hay una sola. Claro, porque los partidos no pueden dar boletas, porque las imprime el Estado, y están en la mesa de votación, te la da el presidente de mesa, o los integrantes de la mesa, no te la traes de casa, porque te la da de unidad básica, o el kirchnerismo explícito. Claro, entonces, nadie puede venir a decirte, che, querés la mercadería, llévate la boleta. Querés el turno de Pami para tu abuela, llévate la boleta. Nadie puede, ni la otra buena, la gente está haciendo esfuerzos tremendos, achicando en todos los datos que puede, sufriendo un montón. No podría andar gastando miles de millones de mangos en imprimir boletas, ¿verdad? Bueno, eso ya no sucede más, y el Estado no le va a dar un mango a nadie, porque la boleta la pone el Estado, no la dan los partidos políticos. Entonces, es bueno, porque mejora la democracia, es bueno, porque la gente se termina más involucrada, y la solución la tiene la gente. La gente no lo quiere a este tipo, Nacho, te lo juro por mi familia, por mi nietito, no lo quiere. A Espinosa me hablás, a Espinosa. Espinosa, exactamente, no lo quiere nadie, pero, ¿cómo podés creer que un 35% de la gente no sabe quién es el intendente acá? Y este tipo tiene 25 años del intendente. Es difícil, sí, es difícil, el tipo no se lo ve, yo una vez veo videos que pasan y lo insultan cuando están en la calle, le dicen cosas, siempre, chorro, por atrás le pasa y le dicen, es increíble, me canso de verlo, chorro, ladrón, y dice, el tipo está hablando y lo insultan. Claro, sí, por eso no puede salir a la calle, pero bueno, que eso se traslade al voto y entonces, el Yenga, este Yenga del mal, se derrumba, ¿me entendés? Sacale Matanza, sacale Matanza, hace de cuenta que Matanza es la fichita que sostiene el Yenga, sacale y que se caiga, ¿sabés qué terremoto que vas a tener? Porque acá está el 3% de los votos nacionales, acá está el 15%, 16% de los votos de la provincia de Buenos Aires, 16% en la Matanza, entonces, si gana acá una fuerza distinta, esa fuerza es una bomba atómica, porque puede llevarse puesto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluso al presidente del país, que puede transformar para bien todo, entonces, la boleta única es un un gol al ángulo, es muy buena, muy buena, no va a resolver todo el problema, porque si la oposición se vuelve a dividir y hace boludeces, bueno, tenemos problemas, pero es un gran, gran avance. Encargate de eso ahora que volvió Pipa, escuchame, estoy en Ferrer y Mila, le seguí bien, te invoqué a vos y acá estoy en la puerta de Ferrer y Mila, ando más bien, pasando la calle de Merlo, mamá mía, Dios me libre, por eso vine a casa de los actos, claro, claro, esto es ahí que es sub-sareano. porque te voy a dar un dato, pero no sé si dártelo para que no te preocupes, voy a esperar a que salga, bueno, te lo doy, porque vos sos guapo, está cerca de Marcos Paz, Marcos Paz tiene un penal federal, en ese penal, en ese penal federal, Patricia Bullrich, que fue con la, con la motosierra, Rosario y la escoba, tiene encanado a los monos. Apá, claro, claro, se lo tuvo que sacar de Rosario, claro. Están en el penal de Marcos Paz, ahí cerquita, ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? pasa que los familiares que van a ver a los, a los delincuentes estos, ya se instalaron en countries, y en más de privados cercanos. Ah, no sé, ¿ves qué datos me estás dando? Eso sí que, claro, eso lo saben pocos, claro, ya están por acá, ya andan por acá, haciendo negocio, porque ellos manejan todo de adentro. Entonces, atento al piojo, porque una cosa es que lo, que, yo sé, eso, y ya lo estoy haciendo público, cuidemos, a los vecinos, de los municipios cercanos, a las cárceles federales, porque esas bandas, traen a sus familiares, con ellos, ¿me explico? ¿no? Entonces, están en esos, ya compraron propiedades, en esos barrios privados, cercanos, hermanos, así que, hay que estar, muy, muy, muy atento, a ese, a ese problema, pero no creo que te vayan los monos, si vos ves un mono, salí para otro lado. Bueno, Lalo, como siempre, muchas gracias, buen fin de semana, buen fin de semana, seguir pateando la matanza, seguir construyendo política ahí, que cada vez está más cerca, bueno, te mando un fuerte abrazo, y un buen fin de semana. Gracias, hermano. Lalo Creus, ex legislador de, de Juntos en la Matanza, ex candidato a intendente de la Matanza por Juntos por el Cambio.